Hola, mamá, papá, quiero a todos, Chandro, Pablo, veo mi vida pasar en el momento, es el momento. Wow. Está bien, está bien, está bien. Melancio ya está. Claro, primero a la orilla. Ok, la cuenta va de 5 a 1, va en 1, ok? Vale. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Voy! Wow. ¡Sí! ¿Cómo lo quieres? ¡Guay, lo llevas! ¡Buenísimo! ¡Sí! ¡Chandro, va por tu hijo! ¡Chandro! ¡Mi madre! Wow. 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 ¡Wow! ¿Por qué, nosotros estamos ahí? ¡Arriba! ¡Woo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! sí increíble guacón cacho wow perfecto ¡Qué grande! ¡Miren de ahí abajo! ¡Somos grandes! Mantenga la mano aquí abajo. Sí, señor. Dos manos ahí, perfecto. Increíble. Muy buena. No me lo puedo creer. Me imaginaba otra sensación diferente. ¡Guau!